¡Epa! Que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Cuando logro conseguir más soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer ¡Gracias! Las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Cuando logro conseguir más soluciones Y una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Que emoción, que emoción Tocar este tema de Rigo Tobar Mornar Ya no quieras Fue que lo tengo adolorido de tanto padecer Tienes una cariño Tienes una cariño Por eso es que yo te canso y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Por eso es que yo te canso y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Yepa, yepa Tienes una cariño Carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumbo de tu risa Tienes una diosa Por eso es que yo te canso y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Yepa, yepa De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Será una luvia, una pelirroga Cómo será, no lo sé Será chaparra, será lazota Cómo será, no lo sé Será bonita, será bellota Cómo será, no lo sé Será flaquita, será gordota Cómo será, no lo sé Cómo será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies Y la cintura, también los pies Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Es de la dueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Es de la dueña de mi alma Y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé ¿A quién le preguntaré? Cómo será, no lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una pelirroga Cómo será, no lo sé Será chaparra, será gordota Cómo será, no lo sé Será bonita, será bellota Cómo será, no lo sé Será flaquita, será gordota Cómo será, no lo sé Cómo será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies Cómo será la mujer Oye, qué bien bailan, eh Cuando mi cariño Llegue hasta tu puerta Déjalo pasar Ven, dale el consuelo De besar tu boca Una noche más Dime que me quieres Vuelveme a besar Y al calor de un beso Tus ojos traviesos Me verán llorar Y si en los jardines De tu pensamiento Florece un rosal Y al triste recuerdo De la noche aquella Quieres retornar Cuando mi cariño Te mande buscar Yo estaré contigo Para darte abrigo Y quererte más Y quererte más De tu pensamiento De tu pensamiento Florece un rosal Y al triste recuerdo Y al triste recuerdo Y quererte más Y quererte más Toda la cosa bonita Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar que algún día Este amor puede acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra Contigo mi negra de mi alma Contigo me quiero casar Contigo cariño de mi alma Contigo me quiero casar Contigo preciosa morena Contigo preciosa mi negra Contigo me quiero casar Con esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Contigo preciosa morena Contigo mi vida, mi cielo Contigo me quiero casar Contigo cariño, cariño Contigo me quiero casar Contigo morena preciosa Contigo mi negra morena Contigo mi negra morena Contigo me quiero casar Contigo mi negra morena 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 Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que está bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodial Oh, que el día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo del enojo que habías tenido Y así fueron pasando dos días, la semana y hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que está bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodial Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que está bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodial ¿Sabes? Todos esos días que no te vi me sentía triste Volví al parque muchas veces y en aquella silla bajo aquel clamboyán Cuando regresábamos a casa lo recordé y lo añoraba Pero ahora, qué felicidad de verte, me da gusto volverme a besar en tus ojos Y volverte a besar, qué bueno Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que está bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodial Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que está bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodial Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que está bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodial Yo qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodial Yo qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que está bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodial Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodial Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Esto ya ha acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas ya la venta ofrenda Y escribas la herencia que voy a dejar Guardo los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión A sución le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa, toda, toda mi tristeza A la fiel le dicen todas mis caricias Y a la fiel amparo nada por infiel Y en mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Quiero que entiendas ya la venta ofrenda Quiero que entiendas ya la venta ofrenda No hago los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión A sución le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa, toda, toda mi tristeza A la fiel le dicen todas mis caricias Y a la fiel amparo nada por infiel Y en mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y en mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Por el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Y vas a dejarlas a todas sonriendo Como nadie te ha querido Como nadie te querrá Yo te quise, yo te quiero Y por siempre te querré Te quiero como nadie te querrá Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero como nadie te querrás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor recibirás Si alguna vez pretendes olvidarme No creas que muy fácil te será Ya estás a todas gozando Ya estás a mi fundida Y en tus labios A mis besos llevarás Te quiero como nadie te querrás Te quiero como nadie te querrás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará No pensemos No pensemos cosas tristes Que se dice nada más Te quiero como nadie te querrás Te quiero como nadie te querrás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Solamente por tus ojos Mi vida se acaricia de tu piel No importa si tu amor es más pequeño Al que yo a ti te daré Te juro que es tan grande mi cariño Que en su fuego tú arderás Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrás No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará Música 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 Y esta va, para bailar todo el mundo Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo me imagino una sirena En un gran mar de ciudad Matamoros La sirena viene hacia mí Voy a taparla en mi remarinera Y me busca para jugar Loja de risa en la encoma del mar La sirena viene hacia mí Voy a taparla en mi remarinera Y me busca para jugar Loja de risa en la encoma del mar Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo me imagino una sirena En un gran mar de ciudad de Tampico La sirena viene hacia mí Voy a taparla en mi remarinera Y me busca para jugar Loja de risa en la encoma del mar La sirena viene hacia mí Voy a taparla en mi remarinera Y me busca para jugar Loja de risa en la encoma del mar Yo me imagino un marinero Yo me imagino un marinero Yo me imagino un marinero Loja de risa en la encoma del mar Yo me imagino un marinero Loja de risa en la encoma del mar La sirena viene hacia mí Voy a taparla en mi remarinera Y me busca para jugar Loja de risa en la encoma del mar La sirena viene hacia mí La sirena viene hacia mí Voy a taparla en mi remarinera Y me busca para jugar Loja de risa en la encoma del mar Y ahí quedó Ojo de risa en la encoma del mar Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mí mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto que sufro tanto Quiero que seas para mí mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos sinceramente Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mí mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Tremenda baladita ahí de Don Rigo Ese fue la del descanso Y nuevamente pues Pónganse de pie para que se pongan a bailar Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supe No que no Ibas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no Ibas a extrañar mis besos Cuando estuviera lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás Llorarás Y llorarás Pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Y... WEPA Dedicada para todos los adoranidos Y a los muchachos Del conjunto La Mente Loca WEPA Llorarás y sufrirás, pensando en mí Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás, pensando en mí Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré ¡Gracias!